Sin su capitán, Lionel Messi, el director técnico de la Albi Celeste, Edgardo Bausa, comandó el primer entrenamiento del seleccionado argentino de cara a su encuentro con Uruguay por las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018. El patón Bausa tendrá un debut con bajas luego que la AFA anunciara que Sergio El Kun Agüero y Javier Pastore no entraron en la nómina de convocados por lesión. Al igual que Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano, Matías Craneviter, Gabriel Mercado, Mateo Musacho y Eber Banega, llegarán al país en las próximas horas. La Albi Celeste se entrenará este martes y miércoles en Buenos Aires y el miércoles viajará a la provincia de Mendoza, oeste de Argentina, donde el jueves jugará ante Uruguay por la séptima jornada de las eliminatorias sudamericanas, en lo que será el debut de Bausa como seleccionador argentino. Cinco días más tarde, Argentina visitará a Venezuela en Mérida.